hola a todos bienvenidos a saber programas en este tutorial vamos a ver opciones de las funciones buscar y reemplazar en excel que la mayoría de los usuarios desconoce podéis buscar valores en todas las hojas de un libro y hacer búsquedas en los comentarios de excel entre otras opciones sabéis que con la opción reemplazar podéis buscar y reemplazar estilos de formato sin importar el texto que contienen estas y otras opciones son las que veremos en este tutorial si os gustan nuestros tutoriales no olvidéis suscribiros a nuestro canal y clicad en la campanita para estar al día de los nuevos vídeos que vamos subiendo como os he comentado en la intro este no es un tutorial en el que vayamos a explicar el uso básico de las funciones buscar y reemplazar en excel estoy segura de que habéis utilizado estas funciones varias veces ya que son de las primeras que se aprenden cuando se usan excel y también incluso las utilizáis en otros programas de office en este caso vamos a ver algunas opciones y trucos de estas herramientas que la mayor parte de los usuarios desconocen antes que nada vamos a ver dónde están estas herramientas las tenemos en la pestaña de inicio dentro del grupo de herramientas de edición si desplegamos aquí vemos que tenemos tanto la herramienta buscar como la herramienta reemplazar también podemos acceder directamente a la herramienta buscar pulsando la combinación de teclas control b y vemos que nos aparece esta ventana como veis tiene dos pestañas una para buscar y otra para reemplazar aquí vemos que podemos escribir un texto y realizar la búsqueda en la hoja en la que estamos trabajando pero si hacemos clic aquí en opciones vemos que tenemos muchas más opciones para esta función podríamos buscar por ejemplo la palabra madrid y vemos que podemos elegir si queremos buscarlo dentro de esta hoja pero también podríamos buscarlo en todo el libro podemos buscar por filas o también podemos buscar por columnas igualmente nos va a encontrar todos los resultados pero el orden dependerá si excel lo busca en dirección de las filas o en la dirección de las columnas y vemos que también podemos buscar en fórmulas en valores y en comentarios vamos a ver las diferencias entre estas tres opciones y buscamos en comentarios hacemos clic en buscar todos vemos que automáticamente nos muestra aquí que en esta hoja buscar vh en la celda g 13 que es esta de aquí vemos que tenemos un comentario que dice temperaturas en madrid en la primera hoja de este libro tenemos varias celdas en las que aparece el texto madrid pero como le hemos indicado a excel que busque en los comentarios es lo que ha hecho encontrar este comentario que contiene el texto madrid cerramos volvemos a nuestra primera hoja y vamos a realizar otra búsqueda en este caso vamos a buscar de nuevo madrid lo vamos a buscar dentro del libro para que encuentre la palabra en cualquiera de las hojas queremos buscar por filas mismamente y queremos que nos busque los valores hacemos clic en buscar todos y nos aparece aquí la lista si hacemos más grande la ventana vemos que lo ha encontrado en diferentes posiciones tanto en la hoja ordenar datos como en la hoja que se llama índice y coincidir ahora la celda activa está en este valor que es este de aquí en la hoja si seleccionamos por ejemplo este de aquí abajo nos salta a la hoja de índice y coincidir que es donde se encuentra el valor buscado en este caso hemos buscado por valores vamos a realizar la misma búsqueda pero vamos a buscar también por fórmulas para que veáis la diferencia en el caso de las fórmulas lo que va a hacer excel es buscar tanto si el texto está escrito en una celda como si el texto lo contiene una fórmula de excel el primer dato que aparecía era el de la celda de 4 ahora hemos seleccionado aquí fórmulas hacemos clic en buscar todos y nos aparece un nuevo dato que es este que tenemos aquí arriba del todo que corresponde a esta celda que contiene una fórmula que dentro de ella contiene la palabra madrid y es por eso que en este caso nos ha incluido también esa celda dentro de la búsqueda este listado que aparece no sólo es para visualizarlo si pulsamos las teclas control shift podemos seleccionar varios como estáis viendo lo vamos seleccionando y si teniendo pulsado control shift y pulsar la tecla fin seleccionamos todos los de esta primera hoja haciendo clic en cerrar y una vez seleccionados podríamos hacer cualquier modificación por ejemplo colocar el texto en negrita o incluso cambiar el color del texto o de la celda si alguna vez habéis tenido que cambiar el formato de un mismo valor dentro de una gran base de datos seguro que esta opción nos ahorra muchísimo tiempo por último para la opción buscar vemos las dos últimas opciones que serían esta que tenemos aquí coincidir mayúsculas y minúsculas si habilitáis esta opción pues al escribir madrid con minúsculas vemos que hacemos clic en buscar todo y nos dice que no se pudo mostrar lo que se estaba buscando y es porque en ningún sitio está escrito madrid con la primera letra en minúsculas y también tenemos la opción de coincidir con el contenido de toda la celda por ejemplo si buscamos la palabra portátiles sin marcar esta opción vemos que nos muestra todos estos resultados aparecen celdas en las que está el texto portátiles ya sea sólo o acompañado de alguna otra palabra en cambio y marcamos la opción coincidir con el contenido de toda la celda y hacemos clic en buscar todos vemos que sólo muestra aquellas celdas en las que coincide el contenido de toda la celda y con estas dos últimas opciones ya habríamos visto todo lo relativo a buscar vamos a cerrar la ventana y vamos a ver la otra herramienta que es reemplazar al igual que la función buscar la función reemplazar se encuentra en la pestaña de inicio en esta zona buscar y seleccionar tendríamos aquí la opción reemplazar también podemos acceder directamente utilizando el atajo de teclado control l vemos que se abre la misma ventana que cuando utilizamos buscar pero en la pestaña de reemplazar en este caso las opciones están abiertas si lo encontráis así pues sólo tenéis que clicar sobre opciones para desplegarlas en este caso buscaríamos un valor y lo reemplazaríamos con otro vemos que aquí en la parte izquierda tenemos las mismas opciones que para la función buscar en este caso vamos a buscar por ejemplo para esta hoja y como novedad vemos que tenemos aquí las opciones de formato es decir no sólo podemos buscar un texto específico sino que podemos buscar un texto con un formato específico y reemplazarlo con otro texto con un formato específico por ejemplo vamos a buscar el texto tablets tablets no vamos a especificar el formato vemos que aquí en esta hoja todas las celdas que contienen el texto tablets está en color azul y lo vamos a reemplazar con el mismo texto tablets pero vamos a elegir un formato diferente desplegamos aquí en formato y tenemos dos opciones formato y elegir formato de celda vamos a utilizar la función formato nos vamos a relleno y vamos a cambiar el color de relleno por un color verde también podríamos cambiar la alineación la fuente y diferentes opciones pero en este caso sólo cambiaremos el relleno hacemos clic en aceptar esta es la vista previa hacemos clic en reemplazar todos y vemos que se han hecho 16 reemplazos que ya podemos visualizar directamente en la hoja de excel no sólo podéis buscar un texto y reemplazarlo con otro sino que también podéis buscar un formato concreto y reemplazarlo con otro por ejemplo imaginad que tenéis varios reportes de ventas por ejemplo ya habéis utilizado unos encabezados en color rojo y tu jefe te dice que quiere que todos los encabezados vayan en color azul pues lo puedes hacer rápidamente con esta opción en este caso no vamos a buscar ni reemplazar texto sino que vamos a buscar un formato específico en este caso desplegamos en formato y vamos a elegir el formato de una celda para que veáis esta opción al elegir esta opción podemos seleccionar una celda por ejemplo queremos buscar el formato de esta celda vemos que aquí lo tenemos lo podemos sustituir con el formato de otra celda o podemos elegir nosotros el formato en este caso vamos a utilizar un color de relleno y una fuente en color gris oscuro y negrita hacemos clic en aceptar todas las celdas con este formato que hemos copiado de esta celda se reemplazarán con este otro formato hacemos clic en reemplazar todos y vemos que se han realizado dos reemplazos y ahora os voy a mostrar la razón por la que excel sólo realizó dos reemplazos en este caso esta celda y esta otra celda el formato que tiene es general en cambio en el caso de ciudad y sección el formato que tiene es de texto vamos a deshacer es la única pega que tiene esta opción de elegir formato de celda que elige absolutamente el formato completo incluso el formato de la celda si es un número un porcentaje etcétera entonces para poder sustituir todos sin ningún problema tendríamos que establecer manualmente el formato en este caso tenemos aquí un color que vamos a verlo en esta zona aquí tenemos los valores 18 170 y 141 pulsamos control l vamos a borrar el formato de búsqueda y vamos a establecer un nuevo formato nos vamos a más colores en personalizado y escribimos aquí los valores del color aceptamos vamos a buscar también la fuente que sea negrita y el color en blanco aunque simplemente con el color de fondo ya nos detectaría estas cuatro celdas y en cuanto al formato con el que se reemplaza lo vamos a dejar como estaba anteriormente hacemos clic en reemplazar todos y vemos que ahora sí se han hecho cuatro reemplazos porque en este caso aunque tengan diferentes tipos de formato texto general simplemente hemos buscado un color de fondo y una tipografía con unas características y estas básicamente son todas las posibilidades que tienen tanto las funciones buscar y reemplazar no sé si conocíais alguna de ellas o conocíais todas o incluso si os habéis atrevido a utilizarlas en vuestros libros de excel me lo podéis contar en los comentarios espero que os haya sido útil si es así dadle a me gusta y suscribiros a nuestro canal para estar al día de todas las novedades y recordad que encontraréis información adicional en nuestra página web otm Milm 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 Gracias.